... ... Encontramos hoy aquí a las puertas de este emblemático edificio de la ciudad de Linares... ...el Mercado de Abasto de la calle Santiago... ...como sabéis este edificio sufrió un gran derrumbe... ...consecuencia de un fuerte temporal de lluvia y viento... ...el 11 de marzo de este año han pasado, han transcurrido ya casi nueve meses... ...y fijaros, podéis verlo como está... ...en esos nueve meses únicamente se han realizado dos tareas... ...las tareas de limpieza y desescombro... ...y tareas de reforzamiento de las paredes y de sus muros... ...aún está sin reforzar los muros... ...muchos nos tememos que pueda suceder cualquier otra desgracia... ...pero esperemos que no sea así... ...por eso desde el Partido Popular Andaluz... ...desde el Partido Popular de Jaén y lógicamente como representante de la candidatura... ...por Linares, por mi ciudad de Linares... ...hemos incluido en nuestro programa electoral la propuesta... ...de que trabajaremos en estrecha colaboración con todas y cada una de las administraciones... ...para conseguir que este edificio emblemático de Linares vuelva a ser lo que fue hace nueve meses... ...entre otras muchísimas cuestiones que nos planteamos en nuestro programa... ...porque como sabéis la mayor preocupación de cualquier político de bien de esta ciudad de Linares... ...es la de la falta de empleo... ...por ello en nuestro programa nos centramos en lo que a Linares se refiere en la creación de empleo... ...para ello vamos a poner en marcha un gran y ambicioso proyecto de inversión bajo... ...se denomina Plan Jaén Avanza... ...en el que desde distintos ejes fundamentales vamos a conseguir... ...que esos de esos 600.000 puestos de trabajo que vamos a crear en Andalucía... ...durante cuatro años, gran parte de ellos sea en Linares... ...primero porque nosotros mismos nos los creemos... ...segundo porque Linares los necesita... ...y tercero porque ya lo hemos demostrado... ...fuimos capaces de crear millones de puestos de trabajo... ...cuando Zapatero hace muchos años nos dejó en recesión y en crisis... ...y por qué no lo vamos a hacer en Andalucía y lo vamos a hacer en Linares... ...a través de ese proyecto ambicioso de inversión... ...vamos a poner en marcha un plan especial de reindustrialización... ...para la ciudad de Linares que va a tener también incidencia en el eje de la nacional cuarta... ...engloba un gran ámbito de actuaciones que entre otras son... ...la construcción, la puesta en marcha por fin del puerto seco de Linares... ...un grave incumplimiento por parte del gobierno socialista andaluz... ...y que supondría el contar con ese puerto seco... ...llegar a ser una de las primeras ciudades pioneras en Andalucía... ...en cuanto a infraestructura de transporte, de mercancías por carretera y por ferrocarril... ...pondremos también en marcha el plan Linares Futuro... ...no cuesta tanto, basta con simplemente tener voluntad de trabajar y ganas... ...por sacar a Linares hacia adelante. El plan Linares Futuro, entre otras cosas, supone la reactivación del Parque Empresarial de Santana... ...que ahora se encuentra abandonado... ...me gustaría que pudierais ver muchas de esas naves por dentro... ...y conseguiremos que esas naves se adecúen... ...esos espacios comunes que integran los más, los casi 250.000 metros cuadrados... ...de suelo industrial en el Parque Empresarial de Santana... ...se conviertan en un revulsivo para la ciudad y hacerlo de alguna forma atractivo... ...para que las nuevas empresas puedan llegar a Linares. Esa conexión del Parque Empresarial de Santana con el ramal ferroviario... ...es también condición indispensable para el futuro de nuestra ciudad... ...una conexión que se ha anunciado, se ha cacareado... ...por parte del Gobierno Socialista Andalúa, Bombo y Platillo... ...y que últimamente parece, parece, yo hasta que no lo vea no me lo creo... ...pero que ojalá sea así, se inaugure pronto... ...pero llega ya con cinco años casi de retraso a nuestra ciudad. En último lugar, es necesario también para la creación de empleo en Linares... ...fomentar, fomentar su creación a través de la formación... ...por ello pedimos, exigimos y pondremos en marcha de una vez por todas... ...no sin engaños y vendiendo humo... ...el Centro Público de Formación para el Empleo. Se han anunciado también últimamente, qué casualidad... ...siempre que llega la elección el Partido Socialista anuncia... ...que se va a inaugurar una y mil cosas, que se van a poner en marcha una y mil cosas... ...todo aquello que ha incumplido durante 40 años con la ciudad de Linares... ...ahora lo va a inaugurar y lo va a poner en marcha. Por eso, por eso reivindicamos que no nos engañen más... ...que si anuncian la puesta en marcha de 14 cursos... ...en el Centro de Formación Público para el Empleo... ...que sean 14 y no solo dos... ...que son los que hoy en día desde el Partido Popular de Linares tenemos confirmados. En otros muchos ámbitos de actuación también contemplamos en nuestro programa medidas. Queda mucho por hacer en el ámbito de la sanidad. Voy a resumir, voy a ser muy breve. Algo indispensable para la ciudad de Linares en esta cuestión en materia sanitaria son... ...en primer lugar, la rehabilitación integral del Centro Ambulatorio Virgen de Linarejo. Es muy antiguo, está desfasado, presenta barrera arquitectónica... ...y debemos ponerlo en marcha y adecuarlo a lo que estamos en el pleno siglo XXI. En segundo lugar, necesitamos prestar nuevas carteras de servicio en el Hospital Comarcal San Agustín... ...en especial endocrinología, alergología y reumatología. En materia de educación queda también muchísimo que hacer y por andar. En especial queremos atender la petición también histórica del Conservatorio de Música Andrés Segovia... ...que necesita, y lo lleva así reclamando y exigiendo, una ampliación para crear un salón de actos, un auditorio. Otra reivindicación histórica ya en Linares, desde que se trasladó Peritos al campus universitario... ...el traslado definitivo de una vez por todas de la Escuela Oficial de Idiomas de Santa Gracia... ...el antiguo edificio de Peritos. También anunciado, pero que no se llega a hacer realidad. Esperemos que sea así por el bien de estos colectivos de la enseñanza y por el bien de la ciudad. Y por último, en materia de bienestar social. Una cuestión también que incluso se ha aprobado en una moción en el Pleno... ...y que después del día 2, si la ciudad de Linares y la provincia de Jaén y el pueblo andaluz considera... ...que es la hora, la necesidad de que el gobierno andaluz cambie y esté en manos del Partido Popular... ...nos preocupamos también muy mucho por las personas, por las personas más débiles... ...y en Linares también es una reivindicación. Precisamente ayer estuvimos visitando una asociación de este colectivo de las personas con discapacidad intelectual... ...y necesitan a todas luces, reclaman a viva voz, la creación de un centro residencial para personas con discapacidad. Por ello nos comprometemos y adquiero ese fuerte compromiso para trabajar también por las personas débiles de Linares... ...por los más débiles y los que necesitan mayor protección, en este caso las personas discapacitadas... ...para que puedan contar con ese centro residencial.